Estrategia número 4 para retención de clientes. Atraer la audiencia correcta. Esto suena bastante sencillo, bastante obvio, pero no es tan fácil de hacer como algunas personas lo piensan. Atraer la audiencia correcta puede aumentar el tiempo de estadía en tu página, puede disminuir el porcentaje de rebote, puede aumentar el CTR, puede hacer que todos estos indicadores que hacen que Google posicione mejor tu página aumente y obviamente tu página aumente de posiciones también. Así que entonces, ¿cómo atraer la audiencia correcta? Parte de hacerlo es con el copy, con el texto. Tenemos que escribir las palabras concretas o las palabras correctas para nuestro público objetivo y no es solamente hacer un estudio de keywords. Un estudio de keywords, existen bastantes herramientas que nos pueden ayudar a hacerlo, pero pongamos un ejemplo. Si yo soy una agencia de marketing digital, por ejemplo, o vendo servicios de marketing digital, no es lo mismo que yo le venda servicios a la gerencia de marketing digital donde voy a estar vendiendo datos, analítica, números, datos de mercado y todo esto lo puedo vender a través de analítica y mi discurso va a ser muy enfocado a los datos, a la analítica, a la estrategia o si vendo servicios de social media y gestión de redes sociales. Normalmente estos servicios están enfocados a otro tipo de empresas, a pymes, a empresas más pequeñas que están empezando. Así que el lenguaje tiene que ser un poco de menor grado de dificultad. No hablaremos de CTR, de bounce rate, de porcentaje de rebote. No hablaremos de temas muy técnicos, sino que en este caso hablaremos de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de contenido, de fotografía y de otros elementos. Así que cuando tú estás haciendo no solamente estudio de keywords, sino que cuando tú estás haciendo un buen uso del copy, vas a atraer la audiencia correcta y esta audiencia se va a quedar mucho más tiempo en tu página, en tu negocio y se va a sentir mucho más atraída y posiblemente se vean más llevados hacia cerrar una compra contigo. Bueno, pero esto no es la única manera. También lo podemos hacer con publicidad. La publicidad es la mejor manera de atraer audiencia correcta en poco tiempo. También se hace con SEO, con posicionamiento orgánico, pero a mediano y largo plazo. Si lo queremos hacer con publicidad, entonces igualmente no solamente en la segmentación y en todas las plataformas existen muchas opciones de segmentación. En esta segmentación también tenemos que utilizar las imágenes correctas, tenemos que utilizar el texto correcto, tenemos que entender cuál es la dolencia de nuestro cliente y ponernos en los zapatos de este cliente. No hablar solamente de los objetivos o hablar de las características de un producto o simplemente hablar de un precio. Tenemos que entender verdaderamente qué es lo que mueve a este cliente para atraerlo a nuestro negocio y cuando llegue, no solamente llegue, sino que se quede en él. Así que la segmentación que parece una estrategia muy al principio del embudo de conversión o que parece que la segmentación sirviera únicamente para atraer clientes, en realidad la segmentación sirve para que estos clientes que atraemos se queden en nuestra marca y sean muy, muy efectivos a la hora de retenerlos.